¡Suscríbete al canal! Y tu amistad en cambio me encontró y me levantó Como un félix que en el cielo brillará La otra cara que hay en mí voy a mostrar No sé lo que el futuro nos dará, escúchame Ya no soy la del pasado, lo que cuentas quién soy hoy Creía solo en la ambición Creía que era mi única salvación Pero al fin se esfumó y muy sola me dejó Entonces tú llegaste, me llenaste de color Como un félix que en el cielo brillará La otra cara que hay en mí voy a mostrar No sé lo que el futuro nos dará, escúchame Ya no soy la del pasado, lo que cuentas quién soy hoy No sé lo que el futuro nos dará, escúchame